Y yo quiero una vez más que escuches esta historia fabulosa de Navidad Que la has escuchado y la has visto a través de diferentes mensajes Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César Que todo el mundo fuese empadronado Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad Y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea A la ciudad de David que se llama Belén Por cuanto era de la casa y familia de David Para ser empadronado con María su mujer desposada con él La cual estaba encinta Y aconteció que estando ellos allí Se cumplieron los días de su alumbramiento Y dio luz a su hijo primogénito Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Había pastores en la misma región Que velaban y guardaban las vigilias de la noche Sobre su rebaño Y aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo No temáis Porque aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor Esto servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con el ángel Una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios Y decían Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Sucedió que cuando los ángeles Se fueron de ellos al cielo Los pastores se dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén Y veamos esto que ha sucedido Y que el Señor nos ha manifestado Vinieron pues apresuradamente Y hallaron a María y a José Y al niño acostado en el pesebre Y al verlo Dieron a conocer Lo que se les había dicho Acerca del niño Y todos los que oyeron Se maravillaron de los que los pastores Le decían Pero María guardaba Todas estas cosas Meditándolas en su corazón Y volvieron los pastores Glorificando Y alabando a Dios Por todas las cosas Que habían oído y visto Como se les había dicho Amén La historia de Navidad La historia que año tras años Recitamos Año tras años ponemos Yo quiero que pienses Amado en esta hora La verdadera razón De nuestra reunión hoy La realidad De todos estos especiales La realidad de la Navidad No es árbol No es luces No son regalos La verdadera Navidad Ya nació Y nació en tu corazón Y yo espero Que haya nacido en tu corazón Porque la verdadera Navidad Es Jesucristo Nuestro Señor Y nuestro Salvador Es la buena de gran gozo Es Cristo Cristo que ha nacido Y yo espero Que tú entiendas Este mensaje Como te lo hemos tratado De llevar Pero en esta hora Mi mensaje para ti Es lo que vas a ver En esta hora Y aunque parezca confuso Como muchas veces Este tiempo Algunos nos parece confuso Y el mundo confunde La verdadera razón De la Navidad Aunque parezca confuso Confuso Detrás de todo Hay una verdad Y detrás de esa verdad Aparece Cristo Jesús Ve este mensaje En esta hora All these pieces Broken and scattered In mercy gathered Mended and poor Empty handed But not forsaken I've been set free I've been set free Amazing grace How sweet the sun That saved a red light Be I once was lost But now what I've found Was blind But now I see Oh I can see you now Oh I can see the love In your eyes Lay yourself down Raising up the broken To life You take our failure You take our wings You set your treasure In jars of clear So take this heart Lord I'll be your vessel The one to see Your life in me Oh Amazing grace How sweet the sun That saved a red light Be I once was lost But now I am found Was blind But now I see Oh I can see you now Oh I can see the love Love in your eyes Laying yourself down Raising up the broken To life With my eyes Amén. 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 Les presento la verdadera Navidad, Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Alejandro, Señor, Tú eres bueno y más que bueno. Señor, a Ti te damos toda gloria y toda honra porque Tú la mereces. Lo que en un momento estuvo confuso para nosotros hoy viene a ser real en nuestro corazón. Escucha, amado, que estás aquí. Alejandro nos trajo una expresión de su corazón, de la verdadera razón de la Navidad. Tal vez es una figura y te puedes identificar con lo que puedes representar para ti. Jesucristo. Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que después que nació, creció y murió en la cruz del Calvario. Yo quiero decirte, amado, que estás aquí. No hay casualidades por la cual tú llegaste en esta hora, amigo, hermano. No hay casualidad. La palabra dice en Romanos capítulo 10. Dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Escucha, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra en esta hora. Está en tu boca y está en tu corazón. La palabra está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escucha que estás aquí, amigo, hermano. Tal vez llegaste en este lugar y no estás seguro de tu verdad. No estás seguro de qué pasará mañana. No estás tranquilo, no estás en paz. De que si Cristo llegara hoy, ¿qué pasará contigo? Pero yo quiero decirte que esta es la palabra que predicamos. Esto es lo que nosotros hacemos aquí. Esto es lo que hacemos en estas paredes. Esto es lo que hacemos como iglesia. Esta es la fe que predicamos. Escucha bien este mensaje. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tan sencillo como eso. Serás salvo. Serás salvo. ¿Sabes por qué? Porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca, se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Yo no sé qué está pasando ahora contigo. Pero la Biblia dice que debemos confesar con nuestra boca para salvación. Esta es una oportunidad única. No es un show lo que viniste a ver. Es la oportunidad de encontrarte con el Salvador. Es la oportunidad de encontrarte con el Salvador. Con Jesucristo. Jesús Cristo. ¿Y qué es eso, Pastor, de su declaración? And what does that mean, Pastor? Escúchame. Eso es lo que muchas veces decimos. Hey, conviértete. Tal vez has escuchado eso. It's what you've often heard conviértete convert. ¿Qué es convertirse, Pastor? What is converting, Pastor? Es sencillamente convertir, es retornar hacia atrás. To convert simply means to turn around. Es virar de una dirección. It's turn from going one direction. Y virar hacia otra. And turn towards another. Eso es convertirse. That's what converting means. Y en esa conversión, lo que dice la Biblia es, what the Bible says is, que si confesares con tu boca, that if you confess with your mouth, porque con ella ganas el cielo, because with it you gain heaven. Yo no sé si tú lo has hecho. I don't know if you've done so. Yo no sé si en algún momento, I don't know if at any given moment, you declared these words. Pero estas son las mejores palabras del mundo. But they are the best words in the world. El decir sinvergüenza. To say without shame. Hey. Hey. Yo reconozco a mi Señor. I recognize my Lord, my Savior. Yo lo confieso. I confess Him. Él es mi Señor. He is my Lord. Sin pena. Without any shame. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, que si alguien se avergüenza de mí, delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y yo quiero hacerte una invitación. Y yo quiero que tú estés seguro, seguro, seguro. I want you to be absolutely sure de que tú hoy sales de aquí. That today you leave this place declarando que Jesús es tu Señor. Declaring that Jesus is your Lord. Si tú nunca has hecho esta declaración. If you have never made this declaration, este es tu día. Today is your day. Este es tu día. This is your day. No hay casualidades. There's no coincidences. Es venir aquí y decir, It is coming here and saying, Hey pastor, yo no me avergüenzo. I'm not ashamed. Yo quiero reconocer a ese Señor. To recognize that Lord. Soy pecador. I'm a sinner. Claro que somos. Of course we are. Pero dice la Biblia que Él no echa atrás un corazón humillado. But the Bible says He does not reject a humble heart. Señor, me arrepiento. It is simply saying, Lord, I repent of all of my evil. Pero quiero reconocerte ante toda esta gente and say, Eres mi Señor. Porque con la boca se confiesa para salvación. Y si no lo has hecho, escúchame bien. No se trata de ser bueno. No se trata de dar buenas obras. It's not about doing good works. It's simple. Esta es la fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo te invito al mejor regalo que esta temporada da Jesucristo nuestro Salvador. Our Savior.